Démosle un saludo de amor a la Santísima Virgen María. Ella es aliada, apoyo, fortaleza, consuelo, guía para todo lo bueno. Te pones en la ruta de Dios y ahí está ella. Aunque no la invites, ella está ahí. Pero si la invitas, más experimentas su bondadosa intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense mis hermanos, que bueno que estemos aquí, bendito Jesús. Esta es la tercera de cuatro predicaciones. En la primera hablábamos sobre hombre y mujer, especialmente aclarando un malentendido, o varios malentendidos. Hay gente que cree que cuando la iglesia habla del hombre y de la mujer, es por razones puramente espirituales o bíblicas. Y por eso, en esa primera plática, empezábamos en la parte biológica, la parte científica. Empezábamos hablando sobre la reproducción sexuada versus la reproducción asexuada, que en realidad es una especie de repetición. Y a partir de ese dato científico tan interesante, tan bello, comentábamos también cómo la especie tiene una riqueza particular en la parte femenina, en la hembra. En la especie humana, tenemos un nombre mucho más bello, la mujer. Y cómo la mujer ha sido dotada, primero decíamos por la naturaleza, pero nosotros somos creyentes y decimos por Dios. La mujer ha sido dotada con capacidades muy particulares en los órganos de sus sentidos. Esas capacidades le llevan a poder amar de un modo particular, que lo llamamos amor de continuidad. El amor de continuidad es una fuerza, es una referencia permanente que uno tiene en la vida. No lo dije en aquella plática, pero lo digo ahora. Fíjate cuántas personas cuando están en un peligro, casi inconscientemente, dicen, ¡Ay mamá! Y es posible que la mamá esté a muchos kilómetros de distancia o ya fallecida. Pero la referencia a la mamá es algo que está muy adentro de nosotros. Por último, en esa primera plática hablábamos del amor de discontinuidad. Es decir, comentábamos cómo hay otro modo de amar que pertenece al varón. Y que es un amor que también tiene un lugar muy especial, porque es el amor que ubica. Es el amor que te da contexto. Es el amor que se anticipa a los desafíos. Y por eso es el amor que mejor te prepara para enfrentar la vida. Y por lo tanto, mejor te prepara para alcanzar la excelencia. Veíamos ahí cómo hay un complemento precioso entre el amor de mujer y el amor de hombre, pensando en los niños. El amor de mujer, el amor de mamá, que tiene sobre todo, no es lo único, pero tiene sobre todo esa capacidad de sostener, de alimentar, de cuidar, de consolar. Pero luego el amor de discontinuidad, el amor de papá, que desde la distancia invita a crecer. Da un contexto, da una fuerza. Y por eso, donde hay verdadero amor paterno y donde hay verdadero amor materno, entonces la persona, el niño, la criatura, se siente a la vez, se siente sostenida y a la vez exigida. Es el soporte y el llamado a la excelencia. Y así crece la especie humana. Es una realidad que es a la vez biológica, emocional, psicológica y espiritual. Es algo muy hermoso. Bueno, esa fue nuestra primera plática. Luego hablábamos de padres e hijos. Y comentábamos en esa segunda plática cómo vivimos en tiempos en que es especialmente difícil la paternidad y difícil la maternidad. Y recuerdo que mencionamos cuatro grandes razones por las que se da esta dificultad. La primera, porque se está perdiendo, se ha perdido mucho la identidad. La identidad masculina, concretamente. Los hombres de hoy, con mucha frecuencia, se ven como divididos o van dando bandazos, se van a los extremos. Por una parte, el macho agresivo. Por otra parte, el hombre acomplejado. Muchas veces suavecito, feminizado, disminuido. Y entre esos dos extremos, a veces, los muchachos no saben cómo ser. Por eso también, dejan de ser esos varones de Dios, esos líderes, no líderes que aplastan, sino líderes que saben guiar, que saben sostener. Esos líderes que necesitan nuestras familias y que necesita el mundo. Primera crisis, segunda crisis, el feminismo. Concretamente, ese feminismo que ve la realización de la mujer en cualquier cosa, cualquiera, cualquier campo, menos ser esposa y ser mamá. Y les invitaba, tal vez algunos de ustedes hayan hecho la tarea, les invitaba, vayan a internet, pongan una lista, por ejemplo, 50 mujeres notables de toda la historia de la humanidad. O póngalo, que hay muchos más resultados en inglés, 100 greatest women in human history. Ponga algo así. Ponga a buscar eso. Y ahí le van a salir escritoras, científicas, políticas, pintoras, mujeres en la danza, mujeres en el cine. Pero, ¿dónde están las mamás? ¿Dónde están esas mujeres que muchísimas de ustedes son? Y muchísimos de nosotros les debemos toneladas de gratitud a todas ustedes, mujeres. Pero muchísimos les debemos y esas no salen nunca. ¿Dónde aparece, por ejemplo, Entre las 100 grandes mujeres de la historia Queremos presentarles a Clara González ¿Y qué hizo Clara González? Fue una esposa llena de amor Fue una gran consejera de sus amigas Fue una gran servidora en su parroquia Y educó tres hijos Dos varones y una mujer Y estos son los hijos de Clara González ¿Dónde sale eso en internet? Eso no sale Entonces, ¿qué pasa? Que las niñas Que están pegadas de internet El mensaje que están recibiendo todo el tiempo es Si yo quiero ser una gran mujer Tengo que ser una gran empresaria Una gran escritora Una gran científica Pero ser mamá no sirve para nada Eso es lo que están sintiendo las mujeres Y eso hace que cuando lleguen al matrimonio Muchas veces miran solo los aspectos pesados Los aspectos difíciles De la maternidad Que existen, que los tiene Nadie lo está negando Pero y la parte bella y la parte fecunda ¿Dónde están las mamás felices? Esas no aparecen en internet Yo me acuerdo que siendo yo un adolescente En alguna oportunidad Como un poco por jugar A mí se me dio por llamar a mi mamá No con la palabra mamá Sino por el nombre de ella Ella se llamaba María del Socorro Y entonces yo no le decía mamá Sino le decía María del Socorro Como le decían las amigas Maruja Y un día Ella se acercó Y me dijo muy tranquila Yo realmente prefiero que me digas mamá Para mí no hay palabra más bella que esa Eso que ella me dijo Que supongo que después ella ni se acordaba Que me lo había dicho Eso me impresionó muchísimo Porque era una mujer feliz Feliz De ser mamá Pero ella no sale en internet Un tercer motivo Por el que es muy difícil La paternidad De la maternidad En nuestro tiempo Es por el uso De los anticonceptivos No solamente por el daño Que le causan principalmente Al cuerpo de la mujer Sino sobre todo Por la manera como Le hacen un Cableado nuevo Al cerebro humano Al cerebro de la mujer Y al cerebro del varón Los anticonceptivos No importa cual sea La clase Si es anticonceptivo Químico, mecánico Lo que sea Los anticonceptivos Le hacen un Re-cableado Al cuerpo de la mujer ¿En qué sentido? En que la mujer Durante años Está adoctrinando Su propio cerebro Con esta frase Un niño es un problema Un niño es un problema Por supuesto Eso la prepara De la peor manera posible Eso arruina Cualquier preparación De su corazón Para ser mamá Y el varón Que tiene sexo Con la mujer Que usa anticonceptivos O si él usa anticonceptivos Ese varón También está Re-cableando Su cerebro El re-cableado Del cerebro Del varón Que tiene sexo Con una mujer En una relación Estéril es Disfruta Y no pienses En las consecuencias Disfruta Que no hay Consecuencias Disfruta Que no hay Consecuencias Y el hombre Que tiene sexo Pensando Disfruta Que no hay Consecuencias Es un hombre Que está listo Para la infidelidad Aunque sea Infidelidad De pensamiento Y la infidelidad De pensamiento No la menospreciemos Hermanos La infidelidad De pensamiento Es gravísima Porque esa es la Que distancia Los corazones Y créeme Que tu esposa Créeme Que tu mujer Quiere que tu La ames Con todo Con todo Lo que Con todo Lo que eres El cuarto Gran obstáculo Para ser papás Lo tenemos En la legislación De muchos países Yo le citaba El caso De Canadá Pero lo mismo Está pasando En muchos lugares En muchos estados De los Estados Unidos De América Lo mismo Está pasando En muchos otros sitios Y básicamente Es que La legislación Actual Cada vez Más Le roba Espacio Y le roba Derechos A los papás Y tristemente Hay papás Que se sienten Cómodos Con eso Les están Quitando Sus derechos Su patria Potestad Se le están Quitando Pero sabes Lo que ellos Hacen Pues en el Fondo Se empiezan A acostumbrar A eso Yo me acuerdo Ya que mencioné A Canadá Yo me acuerdo Un video Que vi De un Colombiano Precisamente Que emigró A Canadá Y este Colombiano Contaba Él hizo una serie Hice una serie De videos Creo que lo sigue Haciendo Sobre cómo Es la vida En ese país Por supuesto Yo no estoy Diciendo que Ustedes no Vayan a Canadá Si ese es su deseo Que no se establezcan Allá Si ese es su deseo Solo quiero Que seamos realistas Todos Y este hombre Decía Él hablaba Muy abiertamente Y muy tranquilamente Sobre estos temas De género Y de cómo Les quitan Los derechos A los papás Y él decía Pues esa es la situación En este país Y si ese no es un problema Para usted Venga aquí Ya está No hay problema Mucha gente No tiene problema Con eso Porque al fin y al cabo Tener menos Responsabilidades Con los hijos También significa Tengo más tiempo Para mí Para mis cosas Entonces Ahí también Te das cuenta De algo Que no mencioné En la plática La segunda La segunda plática Esta es la tercera Algo que no mencioné Y es que Estas situaciones Se retroalimentan Unas a otras Bueno Pero como nosotros No somos internet Aunque este video Dios mediante Se pondrá en internet Por cierto Valga la autopropaganda Para quienes no estén Suscritos Mi canal de YouTube Se llama Fray Nelson En una sola palabra Por la misericordia De Dios En este momento Somos un poco más De medio millón De suscriptores En ese canal Y es posible Que a ustedes Les guste Suscribirse Ahí Estas predicaciones Con la bondad De Dios Se van a publicar Ahí De manera Que ustedes Podrán volver A escucharlas Esa es la razón Por la que esto Se está filmando Esto se va Ahí lo pueden Volver a ver Y también Lo pueden compartir Con amigos suyos Con parientes suyos Con sus hijos Con sus hijos Ahí ustedes Lo van a poder ver El canal Repito Se llama Fray Nelson En una sola palabra Y es bueno Que ustedes Si les parece útil Se suscriban A ese canal Y con la misericordia De Dios Que siga creciendo Nuestra próxima meta Es pues Alcanzar El millón De suscriptores Pero está bien lejos Porque nos faltan Más o menos 496 mil Pero bueno Ahí vamos Poco a poco Así empezamos También Y Dios ayuda Como nosotros No somos internet Nosotros si queremos Felicitar a las mamás Pónganse de pies Aunque no es el día De la madre Pónganse de pies Las mujeres Que son mamás Por favor Pónganse de pies Las mamás Gracias Gracias Tengan la gentileza Los que están sentados Tengan la gentileza De mirar Por un momento A estas damas Y piensen Que ninguna de ellas Ninguna de ellas Recibe aplausos En internet Ninguna de ellas Ninguna de ellas Es seleccionada Por Google Como mujer representativa Ninguna de ellas Es un role model Para las chicas Y sin embargo Yo les quiero decir A ustedes Amadas madres Ustedes Son la vida De la humanidad Ustedes son las personas Que muchas veces Dan más Y reciben menos Y por eso Hoy les queremos decir Con toda el alma Gracias Y queremos darles Un aplauso De amor Gracias De verdad que las queremos mucho Las queremos mucho Y yo les digo No es una exageración Y no es una palabra Simplemente dulce El mundo Las necesita El futuro Las necesita Y es importante Que las niñas Las niñas Sepan Que estas mujeres Son las que hacen posible La vida Sin ustedes No tendríamos eso De nuevo Gracias Y por favor Siéntense Vamos a tener Dos predicaciones Según lo anunciado La número tres Y la número cuatro La número tres Se llama Familia en Dios Y la número cuatro Se llama Familia misionera Todo es sobre la familia Yo amo Profundamente Este tema Que se llama Familia en Dios Porque sabes Que a medida Que pasa la vida Cada vez Quiero más A la Santísima Virgen María Por muchísimas razones Que si me pongo a hablar Me voy a poner a llorar Porque es que fue ella La que rescató Mi vocación Yo estaba alejado Yo me estaba alejando De Dios Yo llegué hasta el borde Del ateísmo Yo estaba metido En el mundo De la ciencia Fascinado por la física La matemáticas Mis héroes Eran los grandes físicos Y si me pongo A hacerte aquí Una lista De mis personajes Admirados Te vas a dar cuenta Cuanto quería yo A la ciencia Sin dejar el amor Por la ciencia Pero Sin idolatrar A la ciencia María Santísima Hizo un milagro Ella me llamó De una manera Misteriosa Y me volvió A traer Hacia la Eucaristía Yo amo Profundamente A María Quiero amarla Cada día más Pero además Cada día Carse me atrevo A decir Cada día Crece en mí El amor a San José Ustedes recuerdan Lo que dijimos En la primera plática Sobre como muchos Hombres están Desorientados Desorientados En el sentido De que están Esos dos extremos ¿No? El macho Por una parte Y el suavecito Lo llamo yo Y el suavecito Por otra parte ¿No? Ese que es así Como tan acomplejado De ser varón A mí me da Tanto dolor Unos y otros Me dan dolor Por el dolor Que ellos causan Por el dolor Que ellos viven Pero eso es lo que Está viendo la juventud Muchos de los artistas Varones actuales Por ejemplo Cantantes Muchos de esos cantantes Viven maquillados Y estudian Su comportamiento Y su gran preocupación Es tener un cutis Perfecto Y reciben así El aplauso De multitudes Que los aman Que los idolatran Yo estuve haciendo Una breve misión En Corea del Sur Estuve en Corea del Sur Predicando en Seúl Y también en las montañas De Corea En un monasterio Católico Por supuesto Y amo a Corea del Sur La admiro mucho También sé que es un país Un país donde está creciendo Más que en cualquier otro lugar De Asia Está creciendo La presencia católica Al mismo tiempo Es un país Que está perdiendo Su tasa de fecundidad Es uno de los países Con más baja tasa De fecundidad En el mundo entero Y es un país Con una dosis Espantosa Escalofriante De suicidios Corea del Sur Una gran parte De los suicidas Pues tristemente Son muchachos Muchachos y niñas Una de las causas Es por La sobreexigencia De los papás Que solo quieren Máximo Pero máximo Por encima Del máximo Desempeño Académico Y someten A unos niveles De estrés Inhumanos A sus hijos Pero otra razón Especialmente Entre las élites Artísticas Otra razón Es Porque Estas personas Se ven En una exigencia Emocional Brutal Y al mismo tiempo En un vacío Interior Espantoso Muchos de ellos Son varones Varones Que se suicidan Frente a esa situación Frente a esa ambigüedad La figura De San José Es lo máximo Que yo les puedo Recomendar Señores Es que a todos Nos sirve A los sacerdotes Nos sirve Para mí Es un modelo De masculinidad San José San José Como intercesor Es realmente único Conociendo tanto De la santidad De la iglesia Teresa de Jesús La gran Santa Teresa Tenía Especialísima Devoción A San José Y fue de las Grandes difusoras Del amor A San José Allá en el siglo XVI Santa Teresa De Jesús Pero mis hermanos Indudablemente Aunque todos Podemos experimentarlo Creo que estos tiempos Son particularmente Oportunos Para que nosotros Los varones Los acerquemos A San José Un hombre Bien hombre Un líder Buen líder Un gran esposo Un tremendo papá Un hombre Que supo Que supo Pilotear La barca De su familia Pero no Desde la agresión No desde la arrogancia No desde la violencia Sino Desde la obediencia A Dios Desde el amor A Dios Yo te digo Una cosa Querido amigo Y claro Con esa luz No alcanzo a ver mucho Los rostros de ustedes Pero a los varones Que están aquí Algunos más o menos Les alcanzo a ver el perfil A los varones Que están aquí Les voy a decir una cosa Háganse amigos De San José San José Va a enriquecer La masculinidad De ustedes San José Los va a hacer Mejores esposos San José Los va a hacer Mejores amigos Mejores papás San José Nos está mostrando Como dice un hermoso libro Citado por el Papa Francisco Nos está mostrando En la tierra Un poquito De lo que es El Padre del Cielo Ese libro Citado por el Papa Francisco En la carta más hermosa Que ha escrito El Papa Francisco Según mi gusto Que se llama Ese Ese Padre Ese Padre Que es San José Pues en esa carta Sobre San José El Papa Francisco Menciona Una obra Que se llama La Sombra del Padre Y es como si dijera Que lo que es El Padre Papá Celestial Dios Padre En el Cielo De alguna manera Se reflejó Se vio como En una sombrita En ese hombre Humilde y fuerte En ese gran líder Cargado de sencillez Y de oración Llamado San José Entonces cuando uno Recuerda A San José Y cuando uno recuerda A María Santísima Uno está preparado Para el tema Que vamos a mencionar Y que se llama Familia en Dios Porque yo quiero Invitarte Descaradamente Quiero invitarte A que tu familia Sea una familia En Dios A eso quiero invitarte Mira que tenemos Varias familias Santas Tenemos ejemplo De papás santos Mamás santas Hijos santos Yo creo que El ejemplo Más importante Que tenemos Así en tiempos Recientes Sucedió Hace unos 150 años Imagínate Un matrimonio Donde Él Es santo Canonizado Ella Es santa Canonizada Y además Tienen una hija Que es santa Canonizada Y es doctora De la iglesia ¿De quién estoy hablando? Eso Santa Teresa Del niño Jesús El apellido De los papás Se escribe Martín Pero pues en francés Lo pronuncian Martá Pues la familia Martá Era una familia En Dios Eso se puede Eso se puede Un hombre santo Casado Que por supuesto Vivió La santidad Del matrimonio Que vivió Todo lo que Incluye el matrimonio El amor La ternura La intimidad ¿Quién ha dicho Que la intimidad Tenemos que dejársela Al diablo? Perdón que hable así No, la intimidad Es en Dios La intimidad Es en Dios Acuérdense Lo que aparece En el libro De Tobías Cuando ese hombre Que se llama Tobías Se va a unir Porque ya se habían casado Según las costumbres De la época Está a punto De consumar su matrimonio Se va a unir A su mujer Que se llamaba Sara Pero antes de unirse Hay una oración Eso me parece bellísimo Toma esa frase Antes de unirse Es decir De tener intimidad Hacen una oración ¿Cuál es esa oración? Una partecita Me la sé de memoria Porque es de lo más bello Que tiene toda la Biblia Libro de Tobías Para que lo leas después Tobías hace una oración Toma la palabra El primero Y dice Estos Estos hermosos Esta hermosa petición Señor Tú sabes Que si me uno A esta hija De Israel No es para satisfacer Mis pasiones Fíjate Cómo él Supera el ego Cómo él No está pensando Simplemente En que yo goce Yo, yo, yo Tengo que gocer No Si yo me uno A esta hija De Israel No es para satisfacer Mis pasiones Y mira la intención Tan pura De este bendito hombre Sino para fundar Un hogar Donde se alabe Tu nombre Ese es el motivo Para casarse Fundar un hogar Donde se alabe El nombre de Dios Un hogar Yo como sacerdote Que ya les conté Que cumplí 32 años De sacerdocio El mes pasado Cumplí 32 años De sacerdocio Que Dios me perdone Por tantas deficiencias Y que me ayude Realmente a servirlo Como él merece Bueno En 32 años De sacerdocio Yo he aprendido Que la pregunta clave Que hay que hacer En un noviazgo La pregunta clave Entre muchas Que son muy importantes Ninguna es tan importante Como esta Y hay que hacérsela En primer lugar Al varón ¿Usted quiere fundar Un hogar? Hogar Si la persona De corazón Y con sinceridad Dice Si vamos bien Si la persona Solo está pensando En que Amable Que grato Que rico Que se siente Estar cerca De esta chica Yo a veces Les digo Usted sabe Que uno a veces Tiene que hablar Así un poquito duro Y a veces Les digo A los varones Oiga señor ¿Usted quiere hogar O solo quiere mujer? Me acuerdo De la cara De un muchacho Universitario Veintitantos años Tendrá ¿No? Universitario Que él me cuenta De la novia Que tenía Y por supuesto Como ya lo he dicho Otras veces Esas son edades En que todos los muchachos Son bonitos Y todas las chicas Son hermosas Y realmente Y realmente la novia De él Que ahí me mostró En foto La novia De él Bien linda Una mujer Lindísima O sea Que buen gusto Si tenía ese hombre Y entonces Y mire Y mi novia Y no sé qué Y me le quedo Yo mirando Y le digo Oye Dime una cosa Muchachos Tú quieres Hogar O tú quieres Mujer Es que son dos cosas Distintas ¿Cómo que distintas? El que sólo quiere mujer En el fondo Sólo está pensando En sí mismo Y ahí van a venir Ahí van a empezar Las peleas Cuando después Estén casados Porque en el fondo Como él está pensando En sí mismo Todo el tiempo Y dedicación Toda la energía Y cuidado Que la esposa Ahora convertida En madre Le dé a los hijos Todo eso En el fondo Es tiempo Que le quita a él En cambio El hombre Que quiere fundar Hogar Es un hombre Que está dispuesto A mirar Junto con la esposa En la misma dirección ¿Usted quiere hogar O quiere mujer? Y le voy a contar Una cosa Un poquito rara Un poquito íntima Íntima En la medida En que tiene que ver Con nosotros Los sacerdotes Figúrense Que yo estuve una vez En un retiro De sacerdotes Eso fue hace unos años Y fue en un país Distinto de este Y de mi país Y bueno En las conversaciones Que uno tiene En un retiro Uno también habla Así con sacerdotes En particular Algunos dicen Padre Quiero hablar con usted Con mucho gusto Padre Hablemos Y este hombre Me comentó Pues básicamente Que él estaba Viviendo mal Su sacerdocio Porque él tenía Una relación Que incluía Intimidad Con una mujer Sé que es una cosa Escandalosa Pero tristemente Eso pasa Y adivinen Que hice yo En ese caso Pues le pregunté Lo mismo Y usted realmente Quiere hogar O sea usted Se siente dividido Entre su vocación Sacerdotal Y vocación De papá O usted Lo que quiere Es una mujer Solamente Y eso fue Ocasión De un discernimiento Muy interesante En ese sacerdote Porque él Se dio cuenta De que en el fondo Lo que él estaba haciendo Era buscarle Un parche Se entiende La palabra parche Buscarle un parche A su soledad Porque todo sacerdote En algún momento Experimenta soledad Lo cual no nos autoriza Obviamente Para tratar De solucionar Esa soledad Como sea Entonces Esa mujer En el fondo Era un parche Para la soledad De él Y en el fondo Y esto fue lo que más Le impactó a él En esa conversación Que tuvimos En el fondo Él no estaba pensando En el bien De ella Ella no importaba Ella únicamente Cumplía una función Como parche Como remiendo De la soledad De él Entonces Ahí nos damos cuenta Mis hermanos Ahí nos damos cuenta Porque uno tiene Que tener estos ejemplos De santidad De José y María Y porque uno Tiene que entender En qué consiste La vocación Matrimonial Y en esto Quiero ser muy claro Casarse No es simplemente Una necesidad Y perdónenme Que voy a ser Más crudo Casarse No es simplemente Una necesidad Genital La necesidad Genital Es tener Macho La necesidad Genital Es tener Hembra Tener mujer Y esa necesidad La puede experimentar Mucha gente Pero entre La necesidad Fisiológica Y el formar Un hogar Hay una gran Distancia Y si usted Se deja gobernar Únicamente Por la necesidad Fisiológica Eso acaba mal Mire como Oraba Tobías Si yo me uno A esta hija De Israel No es para Satisfacer Mis pasiones Es decir Esto va mucho Más allá De la necesidad Fisiológica Es para Fundar un hogar Donde se alabe Tu nombre Esa es una familia En Dios Fundar un hogar Donde se alabe El nombre De Dios Pero la pregunta Que yo me hago Es ¿Cuántos novios Oran Como Tobías? ¿Y cuántas novias Han visto Orar a sus novios? Esa es la pregunta Entonces vamos a dar Siete recomendaciones Por eso las traje Aquí escritas En esta tableta Dije No se me puede olvidar Ninguna Siete recomendaciones Claves Ojalá las escriban Ustedes también Siete recomendaciones Para que nuestras familias Empiecen a ser Familias en Dios Como la familia De Nazaret Como la familia De Tobías Como la familia Marta La familia De Santa Teresita El niño Jesús Familias en Dios Arriesguese A tener una familia En Dios Y les adelanto Una cosa El papel principal Lo va a tener El varón Porque la Biblia Dice Efesios capítulo 5 El varón Es cabeza Y eso lo vamos A explicar Con el favor De Dios Antes de que termine Esta predicación El varón Tiene que aprender A ser cabeza Y para eso No hay referencia Mejor que San José Pero San José Mirando a través De San José La manera De ser De papá Dios No le tengan Miedo A San José Ténganle cariño Busquen a San José Mis hermanos Mi vida Sacerdotal Yo no soy Padre biológico Yo no tengo Una esposa Ni unos hijos Biológicos Pero es que A nosotros Los sacerdotes También nos toca Ser papás Por algo La gente Nos llama padres Y desde que Empecé a amar Más a San José Yo he sentido Bendición En mi cuerpo En mi alma Y en mi ministerio Sacerdotal Quieran a San José Por favor Todos Entonces vamos Con las recomendaciones ¿Cómo es una familia En Dios? Y esto de familia En Dios Tiene que funcionar Desde el noviazgo Yo en una época Tenía una amiga Que no sé si vino hoy Una amiguita Pequeñita Yo digo que Desde esa edad Hay que empezar A prepararse Y aquí veo también Un amiguito Que hoy está despierto Que alegría Bendito sea Dios Eso está extraordinario Me parece que Tiene una camiseta Como del Capitán América ¿Es ese? ¿Es el Capitán América? Si no Este querido Jovencito Que está ahí Estoy feliz De que estés acá Mi hermano Si te estoy hablando A ti Mira como diciendo Yo Estoy hablando A ti Estoy feliz De que estés aquí Porque esas son Las edades Para empezar A prepararse Oye Tú sabes que Mi papá Cuando tenía 11 años Empezó a prepararse Para ser papá Yo digo Yo soy muy afortunado Pero es que los cristianos No decimos afortunado Decimos bendecido Yo soy muy bendecido La primera La primera preparación Para ser papá Ser papá Él Él La tuvo mi papá En el año 1943 Cuando él tenía 11 años de edad Impresionante Impresionante A esa edad Él pensó Cómo quería que fuera Su primer hijo Y cómo se iba a llamar Su primer hijo Si era varón Así se prepara Uno para ser papá Y eso me marcó a mí Claro Yo crecí en un hogar así Entonces Capitán América Hay que prepararse Para ser papá Y este otro amigo Sergio Es que te llaman ¿No? No Zaid Zaid Gracias Tengo un buen amigo Dominico Que también se llama así Zaid Zaid se está preparando Si esa es su vocación Porque tal vez Dios quiere Que haya un sacerdote Que sea Capitán América Eso también puede ser Bueno Entonces vamos con esto Lo primero En la familia En Dios Es que tiene que haber Oración En una buena Una familia Una familia En Dios Tiene que haber Tres niveles de oración Esto es lindísimo Tres niveles de oración El primer nivel de oración Es la oración personal Necesitamos Necesitamos mamás Que oren Ellas Solitas Que oren Papás que oren Ellos solitos Cuando mi papá Tenía 11 12 años Un sacerdote Jesuita Le enseñó Las bellezas De la visita Al Santísimo Mi papá Mi papá murió De 88 años Nunca olvidó Esa enseñanza Más de 65 años Visitando El Santísimo Era su oración Personal Personal Oración Personal Segundo La pareja Tiene que orar Hay que hacer oración En pareja ¿Cuál es la oración Que yo más recomiendo Tanto para la pareja Como para la familia El Santo Rosario Hay ahora Algunas parejas Yo conocí en España Algunas parejas jóvenes Que están tomando Como oración En pareja La liturgia De las horas Uy Cómo me conmueve eso Me parece Como tan tierno Entre los dos Hacen la liturgia De las horas Laudes Bispe Bellísimo La oración En pareja ¿Por qué es importante? Porque Ustedes recibieron Una llamita Estoy hablando Por supuesto Los que se casaron Por la iglesia Los que no se han casado Por la iglesia Por favor Piensen en el amor De Cristo Y no excluyan El amor de Cristo Del amor que ustedes Se tienen Entonces mire Con el sacramento Del matrimonio Ustedes recibieron Una llamita Y esa llamita Perdóneme que diga Así No es para el cura Esa llamita Va a beneficiar A los hijos Pero los que se casaron Fueron ustedes No sus hijos Esa llamita No es para la cuñada Ni para el tío Ni para la suegra Ni para el vecino Esa llamita Es de ustedes Y esa llamita Hay que cuidarla Y hay que alimentarla Porque la divina presencia Que hay en el sacramento Del matrimonio Les va a ayudar A vencer dificultades Los va a levantar Cuando estén decaídos Los va a sosegar Cuando estén alterados Por favor No se queden Sin esa llamita Esa llama viva Esa llama de amor Y esa llama de amor ¿Cómo se alimenta? Todo lo que Dios nos da Se alimenta Con la oración Por eso la pareja Precisamente Porque ha celebrado Sacramento al matrimonio Tienen que tener oración juntos Puede ser algo corto La oración que preferían mis papás Era la oración del rosario Mi papá ayudaba mucho En los oficios de la casa Mucho Mi papá lavaba platos Mi papá planchaba Planchaba la ropa Una escena Una escena Que tengo yo De mi niñez El cuarto de mis papás No me acuerdo Que estaba haciendo mi mamá Tal vez estaba cosiendo algo Mi papá planchando la ropa Y ambos estaban rezando el rosario Entonces la pareja Tiene que tener oración Yo le hago esta pregunta Si usted conoce Que hay un sacerdote Que nunca hace oración Usted que teme Con respecto a ese sacerdote Pues seguramente Va de para abajo Es lo más probable El padre Pío decía Refiriéndose a la confesión Decía Cuando yo confieso Un sacerdote Solo tengo que hacerle Una pregunta Hijo ¿Cómo está tu oración? Ahí está todo O sea que Si hay un sacerdote Sin oración Va para el hoyo Va para mal ¿Por qué Tenemos esa claridad Sobre el sacerdote Y no tenemos Esa claridad Sobre los esposos? Si tú recibiste Un sacramento Como yo recibí uno Tú recibiste Un sacramento Señora Perdone Que le pregúntese Directamente Usted es casada ¿Cierto? ¿Dónde está su esposo? Ese es su esposo Levanten un momentico La mano Los dos Esos Esos dos son esposos Ellos recibieron Una llamita de amor Hay que alimentarla Ustedes recibieron Un sacramento Que yo no recibí Yo no recibí El sacramento Del matrimonio No es mi vocación Yo recibí El sacramento Del orden Que ustedes no recibieron Yo tengo que Alimentar la llamita Mía Ustedes tienen que alimentar La llamita suya Ya pueden bajar la mano Gracias Claro Entonces tiene que haber Oración personal Tiene que haber oración En la pareja Y tiene que haber oración En familia Las oraciones En familia No tienen que ser Largas Pero si tienen que ser Constantes Desde que son Pequeños Anoche Tuve una conversación Con una amiga Que quiero mucho Una joven Que está Luchando Y abriéndose Paso En Estados Unidos Ella vive En una casa De familia Ella soltera Y me contaba Que la casa De familia Donde ella está Pues tienen Un niño Un hijito Tres años De edad Y ella Mi amiga Que Dios la bendiga Es una mujer Piadosa Y creo que está Tratando de hacer Las cosas bien Muy bien Pues para ella Es muy importante La misa El rosario Entonces ella Amablemente Les dice A los dueños De casa Les invita Voy para misa Les parece Si vamos juntos Les acompaño Ella trata De motivar A que vayan A la misa Y oiga La respuesta Que le da Ese matrimonio No es que Con el niño Es difícil Por Dios No caigan En ese error ¿Cómo se va A educar El niño En lo que es La misa Si no se le lleva Nunca a misa Que es verdad Que algunas veces Es materialmente Muy difícil Y tal vez Toca salirse Un momentico Porque está Demasiado Inquieto El niño De acuerdo Pero vaya Educándolo La oración Tiene que empezar Ahí En la misa Y por favor Señores No caigan En el error Que caen Algunos hombres Que es mandar La familia A misa Y ellos Se quedan Vayan 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 Yo les voy A decir Una cosa Porque alguien Tiene que decirlo Esos papás Que mandan La familia A misa Pero no van A misa No tienen Idea Del daño Que le están Haciendo A los hijos Varones Porque un hijo Varón En quien Se va a fijar Sobre todo A partir De los 10 11 12 años De edad Cuando empiece Poquito A poquito Su cuerpo A desarrollarse A volverse El cuerpo De un Varoncito En quien Se va A fijar Él Usted Quiere Que su hijo Varón Tome Como modelo De vida A la mujer Yo creo Que no Entonces Usted sabe Una cosa Papá Señor Papá Sabe Una cosa Su hijo Necesita Tenerlo A usted Como modelo Y si el Modelo De vida Que tiene Su hijo No va A misa Y la mamá Dice No hijo Vamos Vamos nosotros A misa Su hijo Empieza A desgarrarse Por dentro Porque empieza A sentir Parece que yo Soy como una Niña Parece que yo Soy como un Tonto Pero apenas Pueda me voy A emancipar Yo me tengo Que emancipar O sea Usted está Criando un Enemigo De la fe Ahí Un enemigo De la fe Por eso La importancia Que tiene el Varón En la oración Las oraciones En la casa Las debe Dirigir El varón Y es importante Que las niñas Y los niños En la casa Vean que el que Dirige las oraciones Es el varón Entonces No puedo Aplazar más Una pequeña Aclaración Sobre Efesios Capítulo 5 Donde San Pablo Dice El hombre Es cabeza De la casa Cabeza de la mujer Por supuesto Los feministas Y las feministas Querrán Degollarme Por esto Que estoy Diciendo O sea Que esto Que estoy Destacando Que el hombre Es cabeza De la mujer Y debo Confesar Que en mis Primeros años De sacerdocio Yo me sentía Un poco Un poco Incómodo Porque ustedes Saben Que vivimos En tiempo De gran Igualdad Y decir Que el hombre Es cabeza De la mujer Caramba Eso como Que se siente Incómodo Como que no Es políticamente Correcto Pero Dios En su bondad Y algunas cuantas Lecturas Que uno puede Hacerme Aclararon Todo Creo yo El primer Punto Que hay que Darse cuenta En esa afirmación De que el hombre Es cabeza De la mujer Es que uno Tiene que leer El capítulo Completo Lea el capítulo Completo De Efesios 5 Y que es lo que dice Dice que el hombre Tiene que ser Cabeza de la mujer Como Cristo Es cabeza De la iglesia Y que el hombre Debe entregarse En servicio A la mujer Como Cristo Se entregó En servicio En salvación Y en redención Por la iglesia O sea que Cristo cabeza No significa Cristo tirano El hombre Cabeza No es el hombre Tirano El hombre Cabeza No es el hombre Déspota El hombre Cabeza No es el hombre Egoísta Ni gritón Ni violento El hombre Cabeza Es cabeza Como Cristo Es cabeza Eso es lo que Significa Aprende a ser Cabeza Como Cristo Ahí empezaron A aclararse Las cosas Porque entonces No es cabeza Para decir Aquí mando yo Y aquí no se hace Sino lo que yo Diga No Es ser cabeza Como es cabeza Cristo Y por eso Cuando me ha correspondido Presenciar matrimonios Como sacerdote Que ese es el término técnico A mi me encanta Ver la cara De los varones Ustedes saben Que la novia El día que se está casando Está radiante Ella está lindísima Ella se siente Lo máximo Los hombres Los hombres En cambio A veces Están como serios Como asustados Los ven así Como medio Asustados Entonces yo Los asusto más Entonces yo Le digo al varón Los miro así A la cara Directamente Le digo Usted está preparado Para ser Cristo En la casa Y ellos miran así Creo que si padre Dijo uno Creo que si padre Entonces ser cabeza No es ser el mandón Ni el gritón Ni el arrogante Ni el egoísta Ni el tirano Es ser dentro de la casa Como Cristo Es en la iglesia Ese es el primer punto Pero hay un segundo punto Que tiene mucho que ver Con la mujer Según explicábamos ayer La mujer Tiene unas capacidades De dar vida Que uno de los títulos Más hermosos Para hablar de la mujer Es Ella es ministra de la vida La mujer es ministra de la vida Y eso es así Pero ahora mire este detalle Algunas veces Uno le pregunta A una mujer Casada por supuesto Le pregunta a uno Bueno señora ¿Y cuántos hijos tienen? Y responde ella Dos Bueno Tres ¿Qué significa Eso de que dos Bueno Tres ¿Qué significa? Pues si no dicen Tres Bueno Cuatro Se lo voy a decir De esta manera Si el hombre No es cabeza Pero ya dijimos Como tenía que ser cabeza Si el hombre No es cabeza Se vuelve otro hijo Y ya criar hijos Es difícil Pero criar hijos De otra señora Que además De la suegra Eso es muy pesado Además Que con los niños Pequeños Normalmente No hay problema En la autoridad Normalmente A ver Toñito A comerse todo Mamá Es que no quiero Cómete todo Que eso te sirve Bueno mamá Intente eso Con el esposo Entonces ¿Por qué El esposo Tiene que ser cabeza? Porque ha recibido El encargo De ser Cristo Con la iglesia Número uno Y número dos Porque cuando el esposo No es cabeza Es una carga Y ya una mujer Tiene mucha carga Para añadirle Un bulto De ochenta y cinco kilos Ciento diez kilos O más Bueno ese es el primer punto La oración La oración Hay que recuperar La oración en familia Último consejo Para cerrar este punto Amigos Si ustedes No han tenido Hasta ahora El buen hábito De la oración En familia Y lo quieren Empezar Empiecen Con amor Con suavidad Y persuadiendo No obligando Porque los hijos Que es vivir Que es vivir en hogar Segundo consejo Son siete Segundo consejo La familia En Dios Comparte su tiempo Y hoy por hoy Amigos Compartir el tiempo Significa ponerle límite A las pantallas ¿Qué son las pantallas? Esos aparatos Esos aparatos Hay que ponerle límite A eso Hay unos casos De adicción Que son realmente Espantosos Ustedes se acuerdan Lo que dijimos De los anticonceptivos Que crean la idea De que un hijo Es un problema Yo ya conozco Varios casos De este fenómeno Que les voy a describir Mamá Que usó Anticonceptivos En su juventud Mucho tiempo Y por lo tanto Recableó su cerebro Con la idea De que un niño Es un problema Esa mamá Tiene un bebé El primer año Y medio Dos años Más o menos La cosa es soportable Porque entre los saludos Las fotos Las fiestas La ternura Todo el mundo La felicita Ay que hermoso Tu bebé Que lindo Tu bebé A veces la gente Dice que lindo Tu bebé Porque no son sinceros El niño es feo Pero bueno Digamos que Desde ciertos ángulos Así de lejos Y desde cierto ángulo Más o menos Es bonito el niño Más o menos Entonces Entre tanta felicitación La vida pasa Pero hay un momento Que usualmente Empieza Como entre los nueve meses De nacido el bebé Y que se va agravando A partir de ese momento Y es el momento En el que La mamá Sobre todo la mamá Pero también el papá Hacen cuentas Y dicen A ver ¿Cuándo fue que dormí yo Mi última noche completa? Y empiezan a decir A ver ¿Cuándo dormí? Estamos a domingo El lunes No dormí noche completa Porque tenía el problema De la tos El martes Tuvo pesadillas El miércoles Estaba insistiendo Que quería dormir Con nosotros El jueves Le dio el rebote Ese Que con una diarrea Terrible El viernes Tuvimos que correr Con él a la clínica El sábado Parece que tuvo Otra pesadilla Mejor dicho Yo nunca duermo bien El peso El peso De ser papá De ser mamá Y de tener niños Llega un momento En el que Empieza a agotar Los recursos Emocionales Y psicológicos Hay mamás Que empiezan A tener pesadillas Ya ellas No el niño Sino ellas ¿Cuál es su pesadilla Señora? No sé Yo siento que En el otro cuarto Habita un monstruo Que me quiere dañar El sueño Entonces Hermanos Hermanos Queridos ¿Cuál es la gran Solución Para poder Tener una comida Tranquila Para poder Tener una cena Tranquila Para poder Tener una tarde Tranquila Como las Tardes Tranquilas Que yo Solía tener Por allá En los años De los anticonceptivos ¿Cuándo Podré tener Yo una tarde Tranquila? En ese momento Usted entra A un supermercado Y resulta Que hay unas Tabletas Unas tablets Que están En promoción Tableta En promoción 85 dólares Yo como no sé Todavía convertir A pesos mexicanos Me toca decir En dólares 85 dólares Y trae Programados Pre-programados No sé cuántos Juegos Entonces La señora Besa Tableta Y empieza A sobarse Las manos Y dice Mis tardes Mi sueño Comidas Tranquilas Digestión Fácil Hermanos Cuidado Cuidado Con las Tabletas Ustedes Saben Que el Gobierno De Francia No es Un Gobierno Pro-Católico De hecho Acaban De inscribir En su Constitución El derecho Al aborto Que es Lo más Contrario A la Iglesia Católica Pero el Gobierno De Francia Está prohibiendo En las Escuelas Públicas El uso De celulares Los niños No pueden Utilizar Celular Mientras Estén En la Escuela Busquen En internet Un artículo Que se publicó Hace poquito De este Señor Al que no es Que lo queramos Mucho Pero bueno Tampoco Lo odiamos Ese señor Se llama Bill Gates El fundador De Microsoft Y el artículo Se llama ¿A qué edad Recomienda Bill Gates Que los niños Tengan celular? Búsquelo Cuando tenga Tiempo Y usted Se dará cuenta De lo que Le estoy hablando Cuidado Con las Pantallas Entonces El tiempo Compartido Es un tiempo Para aprender A entrar En las Conversaciones Porque sabe Lo que nos Está pasando Con los niños Y con los Adolescentes Que usted Y este fenómeno Ninguno de ustedes Creo que me lo pueda Desmentir Se sienta la familia Por ejemplo Para una comida Se sientan Nos vamos a participar Todos aquí Esta comida Se sientan Para compartir Y ya tienen El acuerdo De que no Se usan Celulares Eso es Muy importante Muy importante Pero es que A mí me pasa También con adultos Hay personas A las que me Toca decirle Mira por favor El tiempo Que compartamos A menos que sea Algo extremadamente Urgente Yo te pido el favor De que no consultes El celular Yo soy así Yo soy así Entre otras cosas Porque ustedes Se dan cuenta La vida que yo llevo Yo tengo poco tiempo Entonces Si una persona Me invita a su casa Y se pone a ver Su celular Yo digo Yo que estoy haciendo aquí O sea Respetemos Por favor El tiempo en vivo De los demás Tiempo en vivo Bueno Pero a lo que yo voy Es que Se reúne la familia Ya tienen el acuerdo De que no se van a usar Celulares Ni pantallas Ni nada de eso Y sabe lo que a veces pasa No hablan No hablan Hay callados A veces hablan Los adultos Y los niños No intervienen nunca Y si se le pregunta algo Para integrarlo A la conversación Responden con monosílabos Bueno Y que Como vas En tu En tu secundaria O en tu colegio Como se llame Como vas En tu colegio Bien Y siguen ahí comiendo Necesitamos Que haya espacios De verdadero Compartir De verdadero Compartir Como familia Eso es necesario Hay que Acostumbrarnos A que Respetamos Por supuesto La individualidad De cada uno Pero tenemos Que acostumbrarnos También A que nuestros Mundos No son Mundos Cerrados Y eso Hay que Acostumbrar A los niños Y a las niñas Desde pequeños Tu mundo No es un mundo Cerrado Hay que Acostumbrarse A eso Porque cuando El mundo Se vuelve Cerrado Ahí es donde Vienen las sorpresas Desagradables Y las sorpresas Desagradables Es lo que Le sucedió A una familia Colombiana Hace años Este caso Que les voy a decir Para mí Es de lo más Escalofriante Imagínese Que la familia Empezando Por la mamá Ustedes saben Que las mamás Son las que más Observan La familia Empezó a darse cuenta Que la hija Por edad Estaba un poco Retrasada En su desarrollo Para decir las cosas Claramente Por edad La niña Ya tenía que Pues digamos Dentro de las estadísticas Haber tenido Su primera Menstruación Y nada Y estaba Demasiado delgada Y estaba perdiendo Peso Tenía retrasada La menstruación O sea Su primera Menstruación Y tenía además Ese síntoma De excesivo Adelgazamiento Por supuesto Los papás Se afanaron La llevan Al médico Una niñita Que tendría En ese momento Trece años O una cosa así Estaba como En esa edad Del desarrollo Llevan a la niña Al médico El médico Pues le manda Algunas órdenes Desde el principio El médico El pediatra Les dijo La veo Muy baja De peso Y yo presumo Que aquí hay Anemia Y desnutrición Los papás Empiezan a extrañarse A ver Pero si en la familia Nosotros nos alimentamos Pues lo mejor Que podemos O sea Que sentido Tiene esto Nosotros no comemos mal La niña Lleva su Su alimento Para allá Para tomar Sus refrigerios O almuerzos Allá en su colegio ¿Qué está pasando? Oiga Empieza una investigación Empieza la investigación A ver ¿Qué es lo que está pasando? Para hacerles la historia corta La niña estaba suscrita A través de internet A dos o tres grupos En internet Grupos de anorexia Y entonces Entran Los papás A esas páginas Donde estaba Suscrita La ita Y les daban Consejos A las niñas Que se suscribían A eso Indudablemente Son criminales Los que hacen Esas cosas En todo caso Hay gente que odia A la humanidad Entonces Les daban consejos Por ejemplo ¿Cómo engañar A tus papás? ¿Cuándo vomitar Para que esa comida No te vuelva gorda? Las enseñaban Para que fueran Bulínicas Para que fueran Anorexicas Y los papás Tranquilos Porque la niña Era tan estudiosa Esa niña Se la pasa En su cuarto Ella hace sus tareas Por internet Sus tareas Sus tareas Claro que Hacía las tareas Pero también Hacía barbaridades Y así Como les cuento Esta historia Y otras historias Escalofriantes De niños Y de niñas Yo ya tuve En Colombia El caso De un niño Pero él no se cree Niño Él cree que ya Es todo un hombre Es un niño Como de 14 años Una cosa así Oiga Lo estaba reclutando El Estado Islámico ¿Que qué? Yo sé que Cuando yo le digo A usted Estado Islámico Usted piensa Irak Siria Turquía Afganistán No El Estado Islámico Está buscando Candidatos En nuestros países Porque el Islam Siente que ya Europa ya está segura Que ya es cuestión De tiempo Pero que ya Tienen segura Europa ¿Y sabe cuáles son Los países que siguen? Uno de los que sigue Es mi país Colombia Ellos consideran Que este es el momento De la gran avanzada Islámica En Colombia Y este es el momento De la gran avanzada No tengo ni idea Cómo está la situación Pero sé que México Es otro de los objetivos Oiga Y este muchachito Estudiaba en un colegio Bilingüe Además de que Él nació en Inglaterra Por supuesto Su nivel de inglés Absolutamente perfecto Además que esos niños Aprenden los idiomas Que da gusto Pues resulta Que el Estado Islámico Lo estaba reclutando Ya él tenía un instructor En inglés Que le estaba enseñando Day on Day off Le estaba enseñando Qué es el Islam Y por qué hay que Prepararse para la guerra santa Y por qué el hombre Tiene derecho a casarse Con cuatro mujeres A los catorce años de edad Ya le estaban enseñando eso Entonces hermanos Nosotros tenemos que Acostumbrarnos A que una familia Esta frase la han dicho Muchas mamás Y siempre tuvieron razón Una familia No es un hotel Hay que enseñar A los hijos Que tu mundo Es tu mundo Pero tu mundo También es mi mundo Porque tú eres Importante para mí Y si yo no te amara No serías importante Para mí Y si yo no te demostrara Que eres importante Para mí No te estaría amando Amarte 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 hijo mío No es descuidarte El que descuida No ama Y así como cuido De alimentar tu cuerpo Tengo que saber Qué es lo que está Alimentando tu mente Si tu hijo Llegar a la casa Con mucha hambre Un adolescente Esos que nunca Se sacien Tu hijo llega A la casa Con mucha hambre Y tiene tanta hambre Que no quiere preparar Nada Sino que saca Una lata Hoy hay mucha comida Que viene enlatada Una lata Que contiene No sé qué Unos nachos Con salsa Cualquier cosa De estas Y resulta Que tiene una fecha De vencimiento Octubre de 2023 Y él quiere abrir Esa lata hoy Y tú te das cuenta Que se va a comer eso Tal vez no le pase nada Pero tal vez Puede tener Una intoxicación severa Porque hay una advertencia Ahí Esos productos Tienen su fecha Muy seria De expiración Entonces yo te hago Una pregunta Así Así como tú no quieres Que tu hijo coma Comida Que lo intoxique Tú tampoco puedes querer Que vea videos Que lo intoxiquen Ni de pornografía Ni de estado islámico Ni de anorexia O tú le vas a cuidar El cuerpo Y le vas a despedir Descuidar el alma Le vas a descuidar El corazón Le vas a descuidar La mente La mamá De este muchachito Me llamó Angustiada Pocas veces Yo he oído Una mamá Tan angustiada Miren lo que anda Mi hijo Miren lo que está pasando Es una familia Que ha tenido Situaciones muy duras Por un accidente Que tuvo el papá Bueno Esa es otra historia Entonces Ser papá No es simplemente Ahí se están educando Yo pongo el dinero Y ella que se encargue Y ella que se encargue Y ella que se encargue No, no, no Ser papá Es ser el capitán Del barco Es estar ahí Y si tú cuidas Que no coman comida Que está vencida Tienes que cuidar También Que no le llenen La cabeza De porquerías Lo mismo va con la música Hay demasiada música Puerca hoy Música asquerosa Mucha de la música Que se está difundiendo Es música Absolutamente asquerosa Sobre todo Con respecto a la mujer Es una trivialización Del sexo Que finalmente Lo que quiere producir Es mujeres fáciles Y una cosa Que yo no logro entender Es porque El supuesto feminismo Que se supone Que va a defender A la mujer Se queda callado Frente a todas Esas agresiones Contra la dignidad femenina Entonces Si tu hija Tu hijita Hermosa Preciosa Porque las niñas Son muy lindas Cuidado Digo otra cosa Si tu hijita Hermosa De 14 años Se va a comer Una lata De alimentos Vencida De hace 8 meses Tu te quedas Tranquila Tu te quedas Tranquilo Seguro que no Esta mañana Estaba viendo En las noticias Que hay un severo Problema de contaminación De agua En algunas regiones De México Es un problema Muy serio Están empezando A repartir Agua potable En garrafones En garrafones Porque la gente No debe utilizar El agua Que está contaminada Y un problema Que todavía Están estudiando Las autoridades Federales Es un problema Serio Serio Que está sucediendo En este país Hoy mismo Esta agua Gracias a Dios Creo que no es de esa Si tu ves a tu hijo Que está sacando agua De la llave En las regiones Donde está este problema Porque tiene mucha sed Dime si tu te vas A quedar tranquilo Yo creo que en cambio Tu vas a pegar un grito Y le vas a decir Pare hijo Cuidado hijo Alguna cosa le dices Alguna cosa le dices Entonces ¿Por qué no le dices Lo mismo A esa niña Preciosa Chiquita De 14 años Que está oyendo Porquerías Para convertir Su cuerpo Únicamente En una vasija De placer Para los hombres Eso es lo que quieren Que tu hija Se vuelva Y tú tranquilo Y tú tranquilo Eso es lo que quieren Que tu hija Se convierta En un objeto Desechable Y ella está feliz Tum 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 Y tú tranquilo Porque la ves feliz A ella Hay una actriz Una actriz No Una cantante Que canta Porque es que ahora Ya no solo son hombres Ya son mujeres También que se burlan Y trivializan El tema sexual Cuando el sexo Bien vivido Tiene prácticamente El carácter De énfasis Sacramental Ese es un tema Muy lindo Que trataremos Otro día El sexo El sexo bien vivido Tiene prácticamente Características De énfasis Y crecimiento Sacramental Pero el demonio Quiere que el sexo Lo volvamos Un juguete De desecho Entonces viene La pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Papás católicos? ¿Mamás católicas? Por favor Háganme las comillas Más grandes Llevando a sus hijitas De 13 y 14 años A un concierto Que se celebró Hace poco En uno de los estadios Más grandes De Bogotá Colombia A que sus hijas Vean A una cantante Que solo Saca Porquería Basura Y estiércol Por esa boca ¿Para qué llevan A las hijas A eso? ¿Para qué? ¿Para qué? Por Dios ¿Para qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué lo hacen? Porque quieren Llevar la fiesta En paz Porque resulta Que todas las compañeras De la hijita Todas las compañeritas Van a ir al concierto Y entonces El papá Para no parecer Que es el ogro Que todo lo prohíbe Entonces Vamos a llevar A la hija Al concierto A pagar Centenares Y centenares De dólares Por puesto Por puesto Esa es La realidad Por tener A la hija Tranquila Y yo digo Una cosa Es que tú No crees Que tú Tendrás Que responder Por esa vida ¿A dónde Llegó Esa niña? Llegó A tu hogar Llegó A tus brazos Llegó A tu tutela Esa niñita Que se muere Por ir al concierto De la cantante Esa que bota Porquerías Por la boca Esa niñita Esa niñita La dio Dios Único Creador De la vida Humana La dio Dios A tu Casa A tus Brazos A tu Tutela A la tuya Esa niña No vive Conmigo Ni con el Hogar De mi Hermano Vive En tu Hogar Luego La primera Persona Que tiene Que responder Ante Dios Por esa Niña Eres tú Y aquí Vamos con el Tercer Punto Que es el Último Que alcanzamos A ver En esta Predicación Tercer Punto La familia En Dios Es una Familia Que transmite La fe Si ustedes Miran en la Biblia Especialmente En el Antiguo Testamento Se van a Dar cuenta De una Cosa El Gran Catequista En la Biblia ¿Sabe Quien es? El Papá El Papá Es el Catequista Como quien dice Lo contrario A lo que ha sucedido En muchos De nuestros Países Hablo Por Colombia El Papá Es el Gran Catequista El Primero Que tiene Que infundir La fe Es el Papá El Primero Que tiene Que presidir Las oraciones Es el Papá Y el Primero Que tiene Que dar El Ejemplo De Servicio De Amor De Perdón De Equilibrio De Ser Papá Es una Vocación Muy Difícil Pero Es Vocación Acuérdate No es un Tema Únicamente De Necesidad Fisiológica Es Vocación Y tú Tienes Que Preguntarte Seriamente Por tu Vocación De Papá Y si Ya eres Papá Y no Sientes Mucho Esa Vocación Tú Piensa Una Cosa Tú Siempre Puedes Pedirle Auxilio Al Que Es Papá Del Que Proviene Toda Paternidad Como Dice La Carta De Santiago Pero Te Corresponde A ti La Transmisión De La Fe La Transmisión De La Fe Es Algo Muy Bello Por Supuesto Tienen Que Ayudarse No Les Extrañe Que Yo Hablé Tanto De Ejemplos De Mi Familia Porque Es Que Es Muy Bonito Y Yo Tengo Que Estar Muy Agradecido Venir Del Hogar Del Que Dios Me Permitió Venir Mi Mamá Mi Mamá No Solo Nos Dio Ejemplo De Oración Sino Que Mi Mamá También Corregía A Mi Papá Eso Es Algo Muy Lindo Yo Les Voy A contar Solo Una Historia Y Con Esto Terminamos Esta Enseñanza Porque Nos Falta Luego La Última Donde Veremos Estos Últimos Puntos Y El Servicio Misionero Esta Historia A mi Me Encanta Porque Para Mi Es La Inteligencia De Una Mujer Que Sabe Ser Esposa Y Sabe Ser Mamá Resulta Que A partir Como De Los 65 Años 60 65 Años De Su Edad Mi Papá Se Volvió Muy Aficionado A Despertarse Temprano El Se Despertaba Bastante Temprano Y Le Gustaba Mucho Oír La Radio Algo Que Nuevas Generaciones Hacemos Mucho Menos Eso De Oír La Radio Pero Le Gustaba Para No Molestar A Mi Mamá Que Dormía A su Lado Por Supuesto Entonces Él Utilizaba Un Audífono Me Parece Estar Viendo El Audífono Era Esos Audífonos Que Era De Un Solo Cablecito Y Era Para Un Solo Oído Bueno Él Con Su Audífono Mi Mamá Que Dios La Tenga En Su Gloria Mi Mamá Sabía Que Si Ella Se Había Casado Con Ese Hombre Era Para Ayudarlo A Que Él Avanzara En Su Vida Cristiana Así Como Él Tenía Ese Deber Con Ella O Sea Que Mi Mamá No Era Simplemente La Compañera De Casa O La Compañera De Cama De Mi Papá No Era Solamente La Que Le Criaba A Los Hijos Mi Mamá Cuidaba También De Él Y De La Fe De Él Y Después De Muerta Que Esa Historia No La Voy A Contar Ahora Después De Muerta El Ejemplo De Mi Mamá Siguió Haciendo Un Impacto Maravilloso En Mi Papá Porque Primero Murió Ella Y Luego Él Pero Póngale Cuidado A Esto Entonces Mi Papá Se Despertaba En La Madrugada Más Bien Temprano Se Ponía O Radio Ahí Con Su Audífono Aquí Metido De Vez En Cuando Mi Mamá Se Dormía Un Poquito Más Que Él Pero Se Despertaba Se Daba Cuenta Que Él Estaba Oyendo Algo Como Mujer Curiosa Vamos A Poner La Palabra Curiosa Ella Se Dio Cuenta Que Él Estaba Oiga Que Oiga Oiga Que Oiga De La Radio Y Por Supuesto Llegó El Día En Que Le Preguntó A Mi Papá Le Decían Chicho Desde Niño Le Decían Chicho Como Un Apodo Más Esa Palabra No Significaba Nada En ese caso Chicho Oye Chicho ¿Y tú Qué Es Lo Que Estás Oyendo? Claro Ella Cuidando Ella Sabía Yo No Soy Simplemente La Compañera De Cama O De Casa O La Criadora De Hijos Yo Soy La Esposa De Él Y Yo Tengo Que Responder Por Él Ante Dios Y Ser A Mi Mamá Oye Chicho ¿Tú Qué Es Lo Que Estás Oyendo? No Por Ahí Estoy Oyendo Unas Explicaciones Bíblicas Como Mi Mamá No Era Ninguna Tonta Ella Dijo Explicaciones Bíblicas Entonces Pregunta Con Su Acostumbrada Inteligencia Uy Porque Para Mujer Inteligente Mi Madre Ella Ya Sabía Por Dónde Iba La Cosa Pero Mira Como Pregunta Ah Y Que Sacerdote Es El Que Da Es Explicaciones Bíblicas Ella Sabía Que No Era Un Sacerdote No Esto Es De Una Iglesia Cristiana Que Hay Por Ahí Hacen Unas Explicaciones Muy Buenas Ah Entonces Estás Oyendo Protestantes Todas Las Mañanas Esa Era Mi Mamá Ah Estás Oyendo Protestantes Todas Las Mañanas Pues Yo No Le Pongo Cuidado A Lo Que Ellos Dicen Además Cuando Van A Pedir El Diezmo Yo Apago Esas Eran Las Conversaciones De Mi Papá Y Mi Mamá Ah Esa Vez No Dijo Más Por Allá Los Tres O Cuatro Días Ahí Estaba Él Con So Dífugo Sigues Oyendo Los Protestantes Ay Maruja Ya Te Dije Son Explicaciones Bíblicas Para Aumentar Para Tener Un Poquito De Cultura General Mejorar Un Poquito La Cultura Bíblica Ah Como La Tercera Vez Le Dijo Ella Chicho Tú Qué Opinas De Que Yo Empiece A Verme Con El Vecino Que Estás Diciendo Tú No Conversar Conversar Temas Yo Quiero Conversar Temas Con Él Todos Los Días Entonces Claro Entonces Le Dice Cómo Así Cómo Así Pero Qué Paso Aquí Imagínate Mi Mamá Que Dios Repito La Tenga En Su Gloria La Mujer Más Recta Del Mundo Entero De Una Fidelidad Blindada Brillante Diamantina Y Le Sale Con Esa Comparación A Mi Papá Entonces Dice No Pues Yo Que Voy A Estar De Acuerdo Con Eso Cómo Se Te O Corre Entonces Dice Ella Eso Es lo Mismo Que Le Pasa Al Católico Que Se Pone A O O O Que Están Diciendo Otras Religiones Al Día Siguiente Ya No Estaba El Audífono Hermanos Hay que Transmitir Y hay que Cuidar El Don De La Fe Hay que Transmitirlo Y hay que Cuidarlo Tenemos Que Cuidarnos Entre Todos Que Tu Esposo Pierda La Eucaristía Que Tu Esposo No Comulgue Te Tiene Que Doler A Ti Que Tu Esposa Empiece A Ver Las Constelaciones El Secreto El Yoga Los Aromas Como Cambiar Tu Vida Con Incienso Aprender A Leer El Pie Porque Como Ya Lo De La Mano Pasó De Moda Ahora Leen El Pie Tu Como Esposo Que Recibiste El Regalo Porque Es Que Tu Mujer Es Un Regalo Además Es Un Regalo De Mayor Peso Cada Día Recibiste Un Regalo Ese Regalo Que Te Dio Dios Hay Que Cuidarlo Hay Que Amarlo A A A Es Esposo Hay Que Cuidarlo Hay Amarlo En Su Mente Hay Que Transmitir Y Vivir La Fe Eso Fue Lo Que Hicieron Mis Padres Otro Las 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 Yo Las Viví Y Quiero Que Muchos Higares Las Vivan Pónganse De pie Por Favor En En Algún Momento De La Vida Querido Amigo Usted Que Es Así Artista En Algún Momento De La Vida Tenemos Que Cantar La Canción Esta De La Familia No Que Si La Tienes Ahí La Cantamos De Una Vez Después De La Bendición Porque Hay Que Vivir La Bendición De La Familia Que Usted Tenga Unos Hijos Que Usted Tenga Una Esposa Y Cada Día Eso Es Una Bendición Muy Grande Señor Te Alabo Por Este Encuentro Porque Es Un Encuentro De Familia Grande Porque La Parroquia Es Así Como Una Familia Grandota Y Todos Los Invitados Que Han Querido Venir Y Te Quiero Pedir Que Bendigas Estos Hogares Y Que Nos Ayudes Señor A Cuidarnos Unos A Otros Que A A Amarnos Y A Cuidarnos Uno De Nos Nos Amas Con Amor Incomparable El Señor Este Con Ustedes La Bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Y Permanezca Siempre